muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a cristales y si estamos en ceniza la antigua capital de cindred hasta que se vio azotada por el pulmón vitrio y si se ven las partículas de cristal que hay en los alrededores y nos hemos encontrado con mucha gente que está apareciendo pulmón vitrio en el camino hemos dado un rodeo para ya sea pillar cofres o abrir las puertas a modo de atajo y ahora sin más que decir vamos a buscar a la curandera que me en un segundo ese vestido ¡héy! eres un asistente de investigación, ¿verdad? sí o al menos yo lo he estado he estado probando algunos prototipos de una nueva medicina que he desarrollado y yo he estado asistiendo a ella por el camino ¿lau? ¿qué haces aquí? por el millón de veces, Zaz, por favor llamame madre superior jajaja es de lo más despreocupado que hay eres la madre superior aquí y quién es esto mi nombre es arola soy un investigador que ha estado estudiando la sangre de la gloria encontrar una cura ha sido trabajo de mi vida por favor, ¿podrías darme alguna de esa medicina también? nuestro amigo es muy malo me lo siento, pero ya he dado todo lo que he tenido no tengo más que darte, incluso si querías no puedes crear más de eso? la medicina es extremadamente difícil de hacer me llevó meses de trabajo solo para distilar esos primeros samples no tenemos meses me lo siento, deseo que pudiera ayudar ha sido un tiempo de investigación, pero esto es todo lo que he conseguido ahí está, el Goblin rebelde que he escuchado guardias, ¡seguenla! pero si es el primer ciudadano de Cinder, Azufra espera, debe haber algo malentendido por favor, Azufra, intenta entender Arola no ha hecho nada malo no hay errores, Lau mi gente ha visto a ella escondiendo a Ceniza explorando quién sabe qué esta es la chica lo que yo estoy en cuenta lo que yo creo que alguien de tu nombre podría asociarse con alguien como esta no hay que ayudar a ayudar a la pobreza de Ceniza, tienes que entender no hay que saber ella es rebelde y ella está bajo arresto Vienes conmigo, mujer. No, Azufra. Esta es la empressa. ¿Tú? Oh, no. No estos dos de nuevo. Tenemos que salvar a Rola. ¡Vamos, chicos! ¿Tú de nuevo? Siempre estamos en nuestro camino. Bueno, no hoy. Tercera ronda contra las Volcano. Las hermanas Volcano. No piensas que las cosas van a jugar como la última vez, pequeños pasos. La empressa nos ha donado un nuevo dispositivo. Lo que va a parar tus poderes y poderes. No hay manera de que podamos derrotarnos ahora. Vamos a empezar fuerte con locura de ruedas. Oh. Muy mala suerte. Bueno. Bueno. Le hemos hecho bastante daño. Me equivoco. Me equivoco. No presioné muy rápido el botón. Parece que ya no... Y listo. Ya está al máximo. Y sí. Creo que ya va siendo el momento de usar... Renovatio en... Ella misma. Para que vaya curándose poco a poco. Y ahí viene. Vamos a atacar... A Gali primero. Y me olvidé que... JKR... Creo que no calculé muy bien. Creo que se me había olvidado. Y bueno. Ruleta sonadora. A todo el grupo. Perfecto. Esta vez sí me salió bien. Voy a usar... Regresión. Para que JKR... No se envenene. Aunque... Sí. Me quitaría... La curación de... Sass, pero... Oh. Y JKR cayó. El tándem de las hermanas... Porque no pueden ser terribles. Vamos a usar... La pluma de Fénix. El frasco de plumas... Que diga. Y sí. Creo que no... No se encuentran... En... Ya se han venido nada. Y listo. Ambas están envenenadas. Bola de Fuego. Y JKR cae de nuevo. Triple Galley. Ah. Mmm... Pues sí. Creo que... Me equivoqué. Bueno. Vamos a resucitar. Ah. Que aún tengo plumas de sobra. Sí. Sí. Sass primero... Porque... Es la que va... A curar con su ruleta. La que cura dos. Con la ruleta sonadora. Y... Vamos a ver... Sí. Acerte. Es más difícil hacerle parrish a ese ataque. Sincronización Volcano. Eso cada vez está poniéndose más duro. Vamos a curar a Sass. Las hermanas Volcano nos tienen entre la espada y la pared. Bueno, por lo menos nos cubrimos. Ataque doble Volcano. Bueno, por lo menos nos defendimos lo justo. Y ahora... A revivir a JKR. Y... Sí. A revivir a JKR y que Crisbell lo cure. Usando Sanar. Sí. Una estrategia... Y bueno... Mejor voy a usar ataques de impacto. Aunque no haya recibido... Tenga mucho calor, pero bueno. Bueno... Ya lo aumentaré a... Conforme reciba golpes. Ups. No caí en cuenta. Bueno... Vamos a atacar. Defensa bajada. No. No. que parece que hemos recibido bastante demasiado daño más bien ruleta sanadora y bueno vamos a ver si acercamos si toca tirar de ruleta sanadora para atacar a la que no tiene escudo en primer lugar que es la más peligrosa ataque de impacto sincronización volcaino en ese siglo podemos hacer parís y si mejor con este ataque no es bueno confiarme voy a usar voy a sanar asas que ya está en las últimas aunque debería usar más bien celeritas ya sé a quién voy a atacar primero quien va a ser mi prioridad en esos momentos y si se le fue el veneno y bueno hora de usar una pluma de fénix a en jkr y que chris bell cure se cure a sí misma o a jkr aunque es un peligro porque con 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 esa explosión nos hace daño así que acaba con chris bell así que voy a usar a voy a hacer ataque de impacto seguir con ataque de impacto y toma 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 ya y es con el ataque de bola de juego así a ellas mismas podría ser un problema a curar y bueno necesitar y cular que eso es lo que hay ups creo que me estuvo cerca no calculé muy bien retroceso y avance horas del envenenamiento aunque debería usar imagen especular para evitar los golpes pero bueno voy a la ofensiva y ya está que es la que más necesita de la curación y bueno creo que lo más inteligente sería hacerle focus a volcano y galley va de última atacar ruleta sanadora y no calculé muy bien esta vez si me equivoqué en fin vamos a atacar no siempre tendré a potas caer de para curar digo para atacar no 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 sabe cuándo va a atacar vamos no 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 Ataque A Y listo Absorción vital Otra cadena En las últimas Por fortuna Se curó a sí misma Ahora ruleta sanadora Perfecto Ahora Vamos a usar Ataque de impacto Y ahí está En las últimas Debería usar No, no, no Celeritas no Celeritas en SAS Para que nos pueda curar Después del ataque De las hermanas Volvemos Sí Eso es Envenenamiento Eso es realmente malo Vamos a usar Vamos a resistir a JKR Y que JKR Ataque Acabe con Volcano Y con el Envenenamiento Lo más probable Es que ya Caiga Estamos en las últimas Vamos a usar Ruleta sanadora Eso estuvo cerca Bueno, aún no está Acabada Volcano Y bueno Hora de usar Ataques de impacto A seguirle haciendo daño Aunque sea Y bueno ¿Por qué no? Atacar Y bueno Con esto Acabamos con Volcano Y ahora sí Caída de Kali Sí Luleta sanadora Y bueno Oh oh Mala suerte Y bueno JKR A curar a Krisbel A resucitar a Krisbel Que diga Aunque eso Sería muy Ah Por suerte No Un momento Vamos a usar Creo que ya es Un momento De usar La ruleta La locura De ruletas Y Otra mala suerte Creo que Hay que Calcular muy bien Donde cae La ruleta Muy mala suerte La verdad Y bueno Oh oh Creo que Dependerá De esas Toma No calcule muy bien Bueno Hemos Es la primera Hemos perdido Bueno Esta vez No voy a usar La sincronización Esta vez Voy a atacar De una vez Primero voy a Hacerle Celeritas Asas Para que Nos pueda curar Después Y bueno Un ataque No 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 Una mejor Ataque Simplemente Una bomba Cervo golpe Y listo Ahora Crisbell Vamos a Atacar Full A Volcano Primero Y Bueno Ataque Aunque Debería Usarse El Editas Más Eh En Los Demás En fin Termino Deflectando Esa Esa Técnica Pero Hay técnicas Aún más Más Peligrosas Que esta Toma 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 Y bueno Les cuento Que esta vez Eh Les cuento Que No Por aquí Les cuento Que me Esta batalla Me costó Mucho Eso era Lo que Quería Decir Celeritas En JKR Y listo Ah Claro Pues si El peligro De JKR Es que Al Detonar Causa Daño Y bueno Uy Y mira El daño Que recibimos Y vamos A usar La ruleta Sanadora Curación Y si Nos curamos Le hemos Hecho El parry A dos Ataques Del ataque Triple De Gali Y listo Hola Un servo Golpes A Volcano Un ataque A Volcano Y si Ya esta En las ultimas Si Yo Voy Haciéndole Focus A Volcano Sobre todo Porque Se va Curando Con Bolas De Fuego Y eso Puede ser Un Puede ser Molesto Sincronización Volcano Y listo Si JKR Cayo Bueno En fin Vamos A curar Vamos Una Más Vamos A revivir A JKR Ya Una Mejor Voy A Atacar Atacar A Volcano Y Listo Oh Oh Si Voy a A revir A sas Para que nos Cure A diferencia De Que Espeel Puede curar A un grupo A un grupo Eso depende De la suerte Podremos demorarnos Pero 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 Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Porque Así Creo que va a ser falta Que JKR Se cumple con Vasija curativa Es una emergencia Y Listo Parece que nos Tiene entre la espada Y la pared En fin Vamos a atacar Y JKR No A Galino Volcano Y con un ataque extra Quizás A curar Dije curar Con ruleta sanadora Curados Volcano Ajo de fuego A sí misma Y bueno Chris Bell Aunque sea sana Curazaz Y bueno Con el envenenamiento Hemos acabado Con Volcano Y sí Ahora viene La isla De Gali Y sí Voy a usar Ataques de impacto Lo bueno Es que no Se curará Rubleta Rubleta sanadora Listo Por lo menos No 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 sea tan Problemático Ataque de impacto Lo bueno La explosión nos hace daño Vamos a Vamos a curar A Sass Que Vamos a usar Terpo golpe Un poco Agresgado La verdad Pero es lo que hay Otra Caeré Cayó Para usar La ruleta Sanadora Sanadora Y Al ataque Por JKR Y bueno Vamos a curar A Sass O si no Sass Será la que caiga Y ahora A resucitar A JKR Listo Eso estuvo cerca Curar A JKR Y que El mismo Si Voy a Ser Ser Por golpe Aunque con la explosión Este PNN Pero Por lo menos No hace daño A los demás Buena defensa Voy a curar A JKR Aunque Aunque debería Curar A Sass Primero Si Ahora Y por cierto Un dato interesante Este es Uno de los pocos Jefes Que Si se les puede Envenenar RALUS Por ejemplo No se podrían Venenar Por lo que Si no se pueden Hacer a los jefes Es A TURDIR Y si Se les va El veneno La única Ventaja De eso Es que No No Envenenar Al grupo Buena defensa A curar a Sass Es lo que hay Y si Gali Está en las últimas Y bueno Hora de darle Ataques de impacto Y bueno Sass Hora de la ruleta Sanadora Sanadora Voy a usar Celeritas En JKR Que me imagino Que Ah No Creo que No Calcule muy bien Bueno Hora de Doce Por golpes Boom Easy Se autodestruye Cual Saiba Mam Eso es Eso es malo Están las últimas Por suerte Está Chris Bell Pero Con eso Ganamos Uy Esta batalla Si que Es muy intensa Hasta el punto De 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 Tener la revancha Y si Ninguno Aumentó Nivel Pero Vemos por bien Servido Vaya Pero Si es carijudo No Ustedes tomaste tu tiempo dulce. Mind tu propio negocio. Tengo más cosas importantes que hacer que ser tu mamá. Kari, ¿dónde has estado? ¿Qué haces con las princesas? Oh, querida Zaz. No te viste ni ahí. Viste, claro. Me encantaría escuchar y hablar de los tiempos, pero mis obligaciones me acercan. Adiós, querida amiga. Eso es interesante, así que Kari Hudo es la hermana mayor de Zaz. ¡Pero! Esto es solo un retratado tactico. Y nos llevamos a estos dos con nosotros. ¡No! ¡Déjame ir! ¡Habrá esto de una vez, princesa! ¡Oh, oh! Se la han llevado. ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es lo que se puede hacer? Señor Azufra, tengo un propósito. ¿Oh? Señora Arola no es una persona mal. Ella no es un rebelde. Ella está tratando de trabajar en una cura para la glas. No hay una cura para ello. Solo que te ayuda es la medicina de la empressa. Todos sabe eso. Ella ha healed personas aquí en Ceniza ya. ¡Nos vimos! ¿Qué? Puedo confirmar. Está en mi memoria. Supongo que por un momento esto es verdad. ¿Qué es esta propósito de tu chica? Primero vamos a rescatarla. Y luego ayudaremos a cumplir la medicina. Y compartirla con vosotros una vez que terminamos. En cambio de la medicina, ¿puedes descargar las encuestas contra ella? ¿Y parar de tratar de arrestarla? Bien, chica. Tienes un acuerdo. Trajame la medicina y voy a descargar todas las encuestas. Vení a mí una vez que lo tengas. Entonces, ¿qué ahora? El siguiente paso lógico es seguirlos. Necesitamos volver a Cinder. Ok. Nos vamos de vuelta a Cinder. Y si, llegamos al punto de partida. Las hermanas Volcano sí que nos han dejado tocados. Bueno. Ahí está. Mmm... Gali. Oh-oh. En el futuro se vuelve un... Goblin. Oh-oh. Oh-oh. En el futuro se vuelve un... Goblin. El tipo que la empressa está usando para su ejército. El tipo que atacó la ciudad antes. Básicamente en lo que has visto, parece que la medicina de la empressa está causando esta transformación. Una estrategia inteligente y más efectiva. También, completamente inmoral. Esto debería ser notado. Vamos a seguirlos. Tal vez podamos encontrar lo que han hecho con Harola. Seguiremos en el otro momento porque lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.